He encontrado algo aquí Aquí, solo hay 45 de estos Así que vamos a hablar del mensaje que he encontrado aquí El mensaje que he encontrado aquí es del cuervo El mensaje que he encontrado aquí no es precisamente revelador No es que sea algo en plan Pero es un mensaje oculto en este pinche casete O sea, está prácticamente al final Y tiene que rebobinar como en la vieja usanza Rollo 90, mira, lo he encontrado Así que aquí os lo traigo Ahora está en inglés Primero os voy a mostrar una versión subtitulada Y luego hablaremos un poco de él Y del lugar donde se encuentra Como os digo, no es precisamente super revelador Pero es un mensaje secreto que solo se encuentra aquí Así que voy a compartirlo con vosotros Para que no sea el único que lo escucha Vamos allá Wouldn't call it dancing He No sé exactamente, pero ellos estaban definitivamente moviendo. Estaba solo ahí, viendo ellos, mientras esta música de la música estando de algún club. Y sabes, fue una de las mejores noches que he tenido. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ese mensaje lo he subtitulado yo, espero que os haya gustado. Como os dije, nada precisamente revelador, pero un gran detalle por parte de Bungie. Quiero decir, solo 45 de estos paquetes fueron enviados, probablemente poquilla gente se llegó a fijar en este mensaje oculto. Así que creo que ha sido un gran detalle y, bueno, lógicamente quería compartirlo con todos vosotros. Quizás no es lo más revelador, pero creo que es en plan genial, sabes, que cuenten historias, en plan, incluso de esta forma. Hay muchas formas en las que han estado contando historias, más particulares recientemente, sabes, de forma visual, sabes, a través de secretos o districts, sabes, como la rotura de la cuarta pared por parte de Curia y demás. Así que, bueno, otro pequeño detalle. Y lo que estáis viendo de fondo en pantalla, por cierto, es el lugar donde se estaba reuniendo el cuervo con el resto de Elixny. Como veis, este no es un lugar cualquiera. Este sector perdido se trata de un bar donde los Elixny están bailando, podría decirse. Como veis, tenemos un DJ aquí en el centro de la sala, ese vándalo caído. Luego tenemos un par de, bueno, un vándalo y una escoria y lo que se podría decir que es bailando. Y sí, representa que están bailando y pasando el ram. Y si no me equivoco, de hecho, yo y el resto que pensamos en esta teoría, bueno, en este audio, creemos que se encuentran en el tanque vacío, ¿vale? Y que este es el lugar donde Ultren se reunió con esos Elixny, bueno, donde lo llevaron y donde pasaron el rato. Y, como os digo, es una anécdota, es un pequeño mensaje oculto, un pequeño secreto, pero creo que ha estado muy divertido, muy interesante. Y ahora, no sé si ya me ha saltado el copyright en este vídeo, pero básicamente, una vez llegáis a este lugar, empieza a sonar la canción que estabais escuchando en el mensaje de Ultren. Ahora, id directamente al lugar, ¿vale? No hace falta que os la vuelva a pasar, pero además de venir a este sector perdido, si es que nunca lo habéis visitado, ¿vale? Porque es realmente particular, podréis escuchar aquí la canción de Paul McCartney, Hope for the Future, que fue lanzada junto con Destiny 1 en su lanzamiento. No sé si poco antes de que lo lanzaran o poco después, pero creo que todos los veteranos nos acordamos de esa canción. O sea, tiene incluso un videoclip, ¿vale? Paul McCartney de los Beatles, ¿vale? Tiene un videoclip en Destiny 1, ¿vale? Cantando Hope for the Future, ¿vale? Que es uno de los temas más clásicos y nostálgicos. Ahora me viene una palabra más exacta de Destiny, o sea, es definitivamente una forma muy interesante de contar una historia, ¿vale? Creo que ha sido un detalle increíble por parte de Unji y espero que os haya gustado, ¿vale? Espero que os haya gustado esta pequeña anécdota, esta pequeña historia. Ahora, como no, continuaremos cubriendo la historia. Este era solo un pequeño temita sobre el cuervo y ahora que estamos hablando sobre el cuervo, hace tiempo que no es el personaje foco de atención. La temporada anterior fue uno de los más foco de atención porque estaba desarrollándose su personaje, ¿vale? Estaba revelándose su identidad de cara a la vanguardia, le salvó la vida al comandante Zavala y definitivamente el desarrollo del personaje del cuervo ha evolucionado mucho durante la temporada anterior y esta temporada no ha tenido tanto papel, ¿vale? Pero sigue siendo un personaje muy importante en Destiny y como os digo, creo que es uno de los más importantes. Creo que el hecho de que escogieran a Kade como cazador de la vanguardia fue precisamente para eso, para que Uldren terminase renaciendo como guardián y creo que eso es una parte fundamental de lo que es el destino y la serie de efectos mariposas que se tienen que cumplir para que Uldren eventualmente, bueno, haga lo que tenga que hacer. Es difícil entrar en detalles pero sí, eso es lo que esperamos y creo que está realmente increíble. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Gracias a Bungie por tener el detalle de enviarme a mí y al resto de creadores. Este maletín, como os digo, solo se han hecho 45 y creo que ha sido un detalle realmente increíble. Aquí de fondo vais a ser otro mensaje, así que le toca a mí y bueno, creo que ha sido un regalazo. Vale, muchas gracias a vosotros también por checar mis vídeos porque sin vosotros tampoco podría ver estas cosas ni compartirlas con vosotros, así que gracias por checar mis vídeos y este, ¿vale? Bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.